parece ciencia ficción pero no lo es de hecho una de estos vehículos ya llegó a méxico y ya está en tulum para los amigos tulum nos alegra tener este nuevo reto a establecer el primer skyport para irán en tulum quintana roo este vehículo ha llegado a tulum para revolucionar y abrir una nueva oferta de experiencias a nuestros visitantes para explorar y conocer este mariosos entornos sin impactar su delicado ecosistema el ihan 216 puede tener muchos usos puede ser esto un taxi privado hasta un medio de transporte para emergencias soporta 230 kilos con una capacidad para dos personas puede alcanzar hasta 130 kilómetros y puede elevarse gracias a sus 16 hélices a una altura máxima de 2000 metros y recorrer una distancia de hasta 30 kilómetros cuenta con un avanzado sistema de seguridad y garantiza un óptimo rendimiento mientras se encuentra en vuelo gracias a los múltiples sistemas de control y comunicación que se han implementado operando con la tecnología más avanzado y lo mejor es totalmente eléctrico y no contamina lo que supone una gran oportunidad para construir el futuro de la movilidad en méxico y en el mundo un futuro más sustentable este servicio se suma a la lista de innovaciones en las que hemos invertido para crear un futuro más sustentable en la región contamos con el sistema de paneles solares más grande de quintana roo sofisticados sistemas de tratamiento de agua tesla destination charges para el futuro de los vehículos eléctricos y hasta un revolucionario aerogenerador único en américa y y y y y y